Tras llegar a un acuerdo con el profesor Wilson Gutiérrez y su cuerpo técnico, la Junta Directiva de Alianza Petroela anunció la salida de ellos del plantel. De nuevo, el barranqueño Dayro Montesino Agudelo asume por encargo la dirección técnica con la asistencia de Hugo Guzmán y Diego Estrada. El club también analiza la permanencia o no de jugadores de la plantilla profesional. Estas drásticas medidas las adopta la directiva del club luego de haber perdido Alianza Petroela 5 goles por cero ante Deportes Tolima.